Eso surge por una ley que se sancionó hace ya tres años aproximadamente, que establecía una separación de funciones en cuanto a hacer el procesamiento de las muestras que tienen que ver con delitos de deshumanidad de apropiación ilegítima durante el periodo de dictadura, con lo cual se hacía imprescindible disociar las funciones de las que actualmente se brindan en la sede del hospital Durán. Lo que estamos inaugurando aquí es una nueva sede para el mismo banco. En realidad el banco va a continuar cumpliendo sus funciones en lo referido a esta actividad particular. Esto está situado en el edificio que pertenece al Ministerio, aquí en la calle Córdoba, y se ha hecho una instalación con todos los estándares de calidad y ha sido aprobado por el Ministerio de Salud, cumple con todas las habilitaciones, y es una infraestructura que creemos que es la más adecuada para que el Banco Nacional de Datos Genéticos siga cumpliendo su función con los estándares de calidad que lo han caracterizado hasta el momento. El hecho de pertenecer al Ministerio le da, o estar bajo la órbita general del Ministerio, le da el aseguro de calidad necesario para que se actualicen las tecnologías que se usan. De hecho, esta función también está prevista en la ley, que el banco, además de brindarle servicio de diagnóstico, tendrá funciones de investigación. Eso es lo que nos compete en particular. A futuro, este banco podrá ser el lugar de trabajo de algunos investigadores de CONICET que quieran especializarse ya sea en genética forense o aplicación de genética a estudios epidemiológicos o de salud humana, con un beneficio adicional para la sociedad. Históricamente, el banco, como su nombre lo indica, es un Banco Nacional de Datos Genéticos. Siempre fue un banco nacional, de nación. El problema fue que el Hospital Durán estaba en nación cuando la Ciudad de Buenos Aires era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando pasó a ser la ciudad autónoma, el banco quedó en el Durán y con la actual ley que está reglamentada, tiene que pasar a la órbita nacional, que es lo que estamos haciendo. Pero en realidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos siempre fue nacional. Es decir, no es que está pasando de órbita, sino que por razones estructurales de los cambios quedó en el Durán. En la primera etapa es fundamentalmente tener en claro que va a pasar el personal y que el personal va a intervenir en el traslado de la muestra. Las muestras, la parte más importante, tiene que ser de alta seguridad del traslado. Estamos evaluando y viendo cómo se va a trasladar eso, con la máxima de seguridades, con la máxima de veedores, debido a la importancia que tiene todo lo que se llama el archivo del banco. Y queremos con todo el personal que está en estos momentos. De acuerdo a la ley, cada uno de los integrantes o miembros del banco actual deberán optar de pasar o no. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es esa etapa del personal para pasar a la segunda etapa fundamental, que es el traslado de los materiales y de las muestras.